Cuando ya no encuentres más Cuando no hay es donde ir Dios te invito a venir A los pies de Jesús Cuando estés a punto de morir Y nada puedas hacer Y yo te invito a venir A los pies de Jesús A buscar el perdón A vivir, a cantar A cantarle al Señor A ser hijo de Dios Música Música Cuando ya no encuentres más Cuando no hay es donde ir Yo te invito a venir A los pies de Jesús Cuando estés a punto de morir Música Y nada puedas hacer A cantarle al Señor A ser hijo de Dios Música 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 A buscar El perdón A vivir, a vivir, a vivir A cantar A cantar El perdón Música Música Hijo de Dios